Una vez más en los caminos de la región citrícola en el norte de México. Caminos hermosos que nos lleva a varios municipios, entre ellos el municipio de General Terán. ¿Y saben qué? Estamos transitando por la primera carretera pavimentada de este país, el tramo Montemorelos-Terán. Bien, esta es una región muy tradicional, agroindustria, un gran desarrollo. Y hoy tendremos la oportunidad no solamente de ver las historias de región, sino la historia de la región. Vamos a saber por qué se llama la ciudad Terán. Bien, vamos a encontrarnos con las personas que nos indicarán en este municipio cuál ha sido su desarrollo y cuáles son sus proyecciones. Acompáñenme. 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 General Terán, ¿eh? General Terán, ¿cuántos recuerdos? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bienvenido a General Terán, capital mundial de la música norteña. Muy bien, Ismael Castillo para servirle. María Dolores Silva Cantú, soy la directora de turismo aquí en el municipio y hoy le voy a dar un recorrido que no va a olvidar jamás. De veras. ¿Y por qué le llaman la capital de la música norteña? Mire, aquí en General Terán han nacido muchos de los músicos, pero principalmente los que son los pilares de la música norteña. Los Alegres de Terán. Los Alegres de Terán, empezando por ellos. También, por ejemplo, Carlos Tierra Negra, del dueto de Carlos y José. Los Doneños, Mario Montes. Montes, Villagómez, que toca con los coyotes. No, 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 no. Con razón. Una gran cantidad de grupos. Y mire, aquí, esta es una de nuestras nuevas atracciones turísticas. Sí. Se han colocado dos de estas imágenes que dicen Terán en el municipio. Una en la entrada al municipio y otra aquí en la Plaza Juárez, junto a la presidencia municipal. El acordeón. Si usted se fija, cada una de nuestras letras tiene lo emblemático de General Terán. El acordeón y guitarra. Claro. Por algo somos la capital mundial de la música norteña. Aquí en General Terán todo el mundo o toca o canta, menos yo. En la E tenemos la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. Tenemos en la letra R una imagen del sabino gordo, que al ratito lo van a conocer. Tenemos en la letra A una naranja que representa lo que es la región citrícola del estado de Nuevo León, donde General Terán es el mayor productor en cantidad y calidad de naranja de todo el estado. Qué bien. Y tenemos en la letra N, tenemos la pesca y la cacería de venado. Hay muchos ranchos cinegéticos que se dedican aquí a rentarlo, ¿verdad? Obviamente siguiendo las leyes en la temporada de veda y todo esto, ¿verdad? Pues es una muy buena introducción a General Terán solamente con ver las letras, ¿no? Así es. Es para que la gente se dé una imagen de qué es algo de lo poquito o mucho que puede encontrar en General Terán. Pues mire, esto es un poquitito de lo de General Terán y como le dije, hoy le voy a dar un tour muy especial por General Terán. Un tour que le damos a todos los visitantes y vamos pues a otra parte que le va a emocionar. Muchísimas gracias. Vamos al paracaidismo. ¿Al paracaidismo? Al paracaidismo. Vamos, vamos, me dará mucho gusto. Así que aquí se llama General Terán en honor del General Manuel Mier y Terán, ¿verdad? Así es, Manuel de Mier y Terán, así es. No es que haya pasado por aquí, simplemente lo tomaron como un prócer, ¿no? Así es, sí, se tomó como prócer de la independencia y bueno, pues hay cuestiones contradictorias porque pues él finalmente se suicidó, ¿verdad? Y pues entonces ahí entra la controversia de por qué se eligió como nombre, pero bueno, finalmente fue el que se eligió. Hay que recordar que cuando todo, después de la muerte de José María Morelos, en la lucha por la independencia, ya no había caudillos trabajando, ya no había nadie luchando por General Terán. Y Manuel de Mier y Terán fue uno de los muy pocos que se mantuvieron en pie de lucha. ¿Ah, sí? Fue de los que siguieron por ahí avivando la mecha de la lucha por la independencia. Claro. ¿De cuántos habitantes estamos hablando aquí en la ciudad? Aquí en la ciudad estamos hablando más o menos del 80% de lo que serían nuestra población total, 14 mil habitantes, por cuestiones de las escuelas, los servicios y todo. El 80% de la población del municipio vive aquí. Muy bien, profesor, estamos aquí llegando, como le prometí, a una parte en General Terán, donde usted se va a llevar una gran, gran aventura. Así es, aquí es el paracaidismo. Así es. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo ha estado? Buenos días. Bienvenido a Paracaidismo, Iropingüí, Nuevo León. Ismael Castillo, mucho gusto. Vicente Arangel Servidor. Roberto Chávez. Ismael Castillo. Bienvenido. Señor Roberto Chávez. Buenos días. Así que él es tu papá. Él es mi papá. Pues... Yo soy Roberto III Chávez. Roberto III. Y el Roberto I fue el introductor del asunto de la aviación acá. Pues con Roberto II estudiamos juntos, ahí en la Universidad de Montemorelos. Sí, con todo ese tiempo, ¿no? Sí, muy bello tiempo. Muy bello tiempo, ¿verdad? La pasada, muy a todo dar. Y entonces, estamos aquí en un proyecto especial. Ustedes, ¿qué? ¿Vuelan para fumigar? ¿Así comenzaron para fumigar? Sí, la introducción en la aviación de la familia, pues fue por el 46, 42, que empezaron los aviones fumigadores, ¿verdad? Y era lo que habíamos hecho toda la vida, ¿verdad? Sí. Y pues, ya avanzando en el tiempo, luego nos hicimos socios aquí, Vicente, Rangel y yo, y fundamos Paracaidismo, Iropingo y Nuevo León, ¿verdad? ¿Y cuánto dura la jornada esa de subirse a la avioneta, levantarse, tirarse y caer? El proceso del salto es bien sencillo. La persona no necesita tener experiencia para saltar. Este salto... Aquí damos el primer salto. Sí, aquí damos el primer salto, está diseñado para que una persona pueda realizar el salto sin ninguna experiencia. Ajá. Todo el control y proceso del salto lo lleva el instructor. Sí. Es una persona altamente calificada, tiene muchísima experiencia, entonces no hay ningún riesgo. Muy bien. Entonces, el proceso del salto es sencillo, llega la persona, la recibimos, le damos la bienvenida, firman un contrato de participación, que es una responsiva normal de todos los deportes extremos a nivel mundial, es la misma. Que les fírmele aquí donde vas a dejar la herencia, mijo. Sí, sí. Entonces, una vez que ya está ese proceso, pasamos al área de equipamiento. El área de equipamiento, bueno, como su nombre lo dice, ahí nos equipamos, tanto el pasajero con su arnés especial de altísima calidad, y el instructor con su paracaída, nos vamos, abordamos, antes le damos una pequeña instrucción de 2, 3 minutos, muy sencilla, su videoclip de bienvenida, hacemos altura alrededor de 12 a 15, 16 minutos, a los 10 mil pies de altura, que en este caso a esta altura saltamos aquí, por el asunto de las hipoxias y eso, no podemos ir, podemos saltar hasta 17 mil pies, 15 mil, 14 mil pies, pero que lo hacen a 10 mil, lo hacemos a 10 mil por los estándares mundiales, entonces, una vez ya estamos ahí, que nos lleva los 2, 3 minutos de la bienvenida, más los 15 minutos de vuelo, más los 5, una vez que abandonamos el avión, son 30 segundos, 40 segundos de caída libre, hasta que abrimos el paracaídas, una vez que abrimos el paracaídas, hay un lapso de unos 5 a 6 minutos para posarnos en tierra, entonces el proceso más o menos 25, 30 minutos de vuelo, interesante, pero maestra, lo bueno de esto es que su abuelo fue el que introdujo este asunto de los aviones, y en la universidad, a la universidad llegaron médicos y quisieron desarrollar la atención en la sierra, y entonces tu abuelo, o sea, tu papá Roberto, fue el que le dio instrucción, tanto a Baxter, como a Pelo, a Pelo, a Collins, le dieron la instrucción, y especialmente Baxter, se caracterizó por llevar la avioneta, bueno, tu papá, tu abuelo, tu papá Roberto, realmente, al enseñarle esto a William Baxter, salvó muchas vidas en la sierra, porque traían a los enfermos, los traían a los enfermos, iban a Ibarria, iban a Casillas, iban a, en esos tiempos, en un huracán quedaba incomunicado por muchas veces los rayones, verdad, si, 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 oye Roberto, y en, en, solamente lo hacen el fin de semana que se tiran en paracaídas, no, hay grupos especiales también que nos, nos reservan días completos, verdad, a veces de empresas en, en sus, de recreación de los empleados hablan, oye, nosotros vamos a tener 20 gentes, este, queremos un día especial, este, y se les asigne un día, ya sea entre semana, o en fin de semana, como ellos lo oye, voy a, voy a encargar algunas tareas en la universidad, y le voy a decir, y el que las cumpla, vamos a irnos a tirar paracaídas, allá general, son bien recibidos, que bien, esto, realmente, maestra, esto es maravilloso, tener aquí en la región, este, este, esta actividad de recreación, no, pero sobre todo quiero destacar la vocación de ustedes, que, que legado, no, que legado, bueno, por lo menos para la universidad, salvaron muchas vidas, y ahora ustedes están en este desarrollo turístico, y siguen viniendo el colegio, ya les digo, de, 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 de Chatanuga, no, vienen de, de Belice, de Belice, ah, sí, de Belice, está viniendo un avión, es que tenemos allá unos muchachos que están haciendo también trabajo de atención a enfermos, y siguen viniendo, que bueno, que bueno, que bueno, muchas gracias, muchas gracias, maestra. Pues ya saben que, si quieren vivir una emoción extrema, que no se pueden perder en su vida, Ranger, invítanos, por favor. Pues bienvenidos a Club de Paracaidismo Aropingo, Nuevo León, las puertas están abiertas, el avión está listo, los paracaídas están listos, los instructores estamos listos, pilotos listos, todo el staff de paracaidismo está listo, para cuando ustedes quieran vivir una verdadera experiencia, lo van a tener en la mente, jamás se les va a olvidar, y cada vez que ven en el cielo, van a decir, yo caí, y aterricé con seguridad. Bienvenidos a General Terán, Nuevo León. Apúntame para la próxima. Claro. Qué bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, y ya saben, bienvenidos a General Terán. Bienvenidos a General Terán. Todos somos Terán. Todos somos Terán. Es que, qué buen atractivo para General Terán, ¿no? Así es, es un excelente atractivo, nos ha traído muchos turistas y de muchas partes diferentes, vienen coreanos, vienen japoneses, vienen de aquí del sur de Estados Unidos, obviamente de aquí mismo de México, de muchos estados, sí, viene mucha gente. No, pues este, además es una actividad económica buena, porque tiene un buen costo tirarse en paracaídas, ¿eh? Así es, es un deporte caro. Es un deporte caro, sí. Y, bueno, es un deporte caro porque también, pues, hay que, me imagino que hay que pagar un montón de seguros y... Así es, sí, sí, van con todos los seguros y luego aparte el equipo, como supongo de cualquier otro equipo del cual depende tu vida. Es de alta precisión. Hay ciertos, cierta cantidad de saltos que puedes hacer con él, después de eso, este, tienen que comprarlo nuevo, utilizar nuevo, no pueden pasarse de la cantidad de saltos, por seguridad de, de el que va a saltar y obviamente del máster. Claro, muy bueno. Sí, sí, este... Qué bien de Terán, ¿cómo tiene sus atractivos? Así es. ¿Pero la gente viene mayormente a un balneario acá? Así es, de hecho, ahorita vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo. He oído decir que hay un balneario. ¿Cómo es que se llama? Sabino Gordo. Y aquí tenemos... Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Su Majestad. Mi nombre es Cintia Giselle y soy virreina del municipio. Quiero invitarlos a que conozcan más acerca del Centro Recreativo Sabino Gordo. Pues aquí en el Centro Recreativo tenemos un mural que fue pintado por el señor José Luis de León, en el cual podemos encontrar el kiosco que es representativo de la Plaza Zaragoza, al igual que la fuente, la iglesia que se encuentra ubicada en la misma, el árbol Sabino Gordo que es el que tenemos aquí, el cual nos representa. También tenemos la presidencia municipal, la cual se ubica en la Plaza Juárez. Y así mismo el río Pilón. Y aquí pues la vaca que representa la ganadería, agricultura y todo lo mismo. Las naranjas, estoy viendo. Incluso mira, un paracaidista. Sí, la avioneta es lo cual representa el paracaidismo que se desarrolla en el municipio. Qué bonito, qué bonito mural aquí en este, que parece ser un teatro al aire libre, ¿no? Así es. Sí. Así es. Y aquí esto es maravilloso. Es nuestro árbol Sabino Gordo, el cual mide aproximadamente 17 metros de altura y son 5 metros de diámetro. 5 metros de diámetro. Pero esto es asombroso realmente. Yo he visto Sabinos y pues son de larga vida, ¿no? Pero nunca había visto uno con un tronco tan ancho. Y tiene, ¿le han dado la edad que tiene? Sí, tiene más de mil años. Más de mil años. Es un árbol milenario, el cual es considerado patrimonio de la humanidad. Edad milenario, es un patrimonio de la humanidad. Aquí dice, ¿no? Árbol Nacional de México. Tiene, si se fija, esta placa se hizo el 21 de marzo de 1993 y entonces tenía mil años. Mil años. Entonces ahorita tiene mil veinticuatro, mil veinticinco años. Qué orgullo tener aquí un patrimonio de la humanidad. Un árbol tan hermoso. Así es, así es. Pues es una zona de Sabinos, ¿no? Así es. Es el más antiguo y el más grande y de tronco más ancho, ¿no? Así es, es el más antiguo. Cinco veintiocho dice que tiene de diámetro. Qué bonito. Así es. Qué bonito. Realmente es un lindo atractivo. Y en este balneario, en este centro recreativo, ¿la entrada es gratis, maestra? La entrada es gratis para que vengan a conocer a General Terán. Igual lo que nos quedamos es con la riqueza de la gente, pero también el hecho de que en una parte compran algo y entonces pues es dinero circulante para el municipio. Para el municipio, sí. Muy amable, maestra. Qué bonito que estamos en este lugar. Pues muchas gracias, Giselle, por darnos la bienvenida aquí. Un orgullo tenerte siempre. Y sigue adelante con tus estudios como maestra. Gracias. Y profesor, lo invito porque como le dije, vamos a conocer General Terán y vamos a una última parada muy importante que también deben conocer todos los turistas que visitan General Terán. Muy bien, pues vamos, vamos con mucho gusto. Pues bien, profe, como le dije, le prometí, aquí estamos ahora en la Plaza Juárez, en el Monumento a los Alegres de Terán. Es famosísimo, los Alegres de Terán, famosísimos. Así es, y le presento a una persona muy importante aquí para nosotros en el municipio, el profesor Adalberto Martínez, cronista. Ismael Castillo, mucho gusto. Adalberto Martínez, cronista de General Terán. Cronista, ¿eh? Sí, así es. Y qué me dice de los famosísimos Alegres de Terán. Bueno, pues usted ya lo dijo todo. ¿Ya lo dije todo? Muchísimos, ¿verdad? Y es cierto, ellos fueron de hecho los iniciadores de la música norteña en la región noreste de Nuevo León. ¿Y se iniciaron desde pequeños, les gustaba la música o qué? Sí, desde muy jóvenes, muy chicos, separadamente uno tocaba la guitarra, otro tocaba el acordeón. En alguna ocasión, accidentalmente, coinciden. No me diga. Coinciden en una fiesta, que ambos tocaban de gratis, ¿verdad? Sí. Por unidad de principiantes. Entonces coinciden en una fiesta y se acoplan bien y empiezan a trabajar con el nombre de Ábrego y Ortiz. Los apellidos de ellos. Ábrego y Ortiz. Sí, Eugenio Ábrego y Tomás Ortiz se fueron a la frontera, a Rinoza, a McAllen, sus lugares donde hay muchos mexicanos y ahí empezaron a despegar y despegar ya con el nombre de Los Alegres de Terán, ahí se conectaron con una empresa disquera, la del Discus Falcón y en ese lugar empezaron a grabar música de la muestra y fue un éxito. Claro. Fue un éxito definitivamente, tuve un boom de la música, tanto así que empezaron algunos algunos otros peraneses, motivados por ese éxito, decidieron también dedicarse a lo mismo y de ahí surgieron una cantidad inumerable. Podemos decir que son los pioneros de esto. Son los pioneros de la música norteña. Qué bien, y ahora tan conocida por toda la región del país e internacionalmente, profesor, ¿no? Mundialmente, porque se tienen noticias de que la música de ellos se escucha o se escuchó en su tiempo hasta en Rusia. Qué bárbaro. Y ahorita en ese tiempo hay un grupo de gente de los Países Bajos, de Holanda, que están tocando su música. No me digas. Sí. ¿Y la han escuchado ustedes? ¿Cómo la tocan? ¿La tocan bien? Sí. ¿La tocan bien? Sí. ¿Está atractiva la forma en que no... Qué bien. ¿Por la forma en que domina el acento? Claro. Claro, claro. Pero sí que oye muy bien. Giselle, la virreina. Tenemos la virreina. Sí, sí. Ya sabemos que la reina está en una competencia ahora, ¿eh? Sí. Pero ella la representa muy bien. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Famoso acordeón. Aquí tenemos ya lo administrativo de la música nuestra y aquí tenemos una placa en donde se declaró a General Terán la capital mundial de la música norteña. ¡Ándele! Ha sido una jornada muy, muy educativa para mí y sin duda lo será para todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Aquí en Historias de Región. Gracias a usted por venir a General Terán y recuerde que, y con orgullo les digo, yo también soy de Terán. 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 Gracias. Qué buena historia de región, ¿no les parece? Qué interesante. Cuántos atractivos en la región citrícola en el norte de México. Cuánta tradición, cómo, cómo ama la población a su región. Así es cuando buscamos los caminos tratando de encontrar la forma en que nuestra población ha crecido. En todos los lugares encontramos ese espíritu de compartir. Ese espíritu de compartir los atractivos de la región, de atraer personas de otras partes, de ser parte de la nación, de ser parte de la vida internacional. Esas son las historias de región y les espero en la próxima porque queremos ser todos parte de una población mundial afincada en los valores que son universales. Muchas gracias. Los espero en la próxima Historias de Región. Gracias por ver el video. Gracias.